Hay un gran dilema sobre quién es más fuerte, Obito o Itachi, así que en esta ocasión les daré un poco de información sobre estos dos, y lo que pasa es que Itachi se atrevió a amenazar a Obito, y no fue cualquier amenaza, fue una amenaza de muerte. ¿Dónde y cuándo ocurre esta amenaza? Esto sucede cuando Itachi le pide ayuda a Obito para masacrar al clan Uchiha, y es una escena de la novela de Itachi Shinden, así que ya la traduje al español y ahí les va. La escena comienza con Itachi espiando a Obito, porque Obito iba muy seguido al recinto del clan Uchiha, e Itachi se dio cuenta de esto, ahora sí les voy a narrar la escena. En el fondo de la sala de reuniones, había un monumento de piedra con la historia del clan Uchiha tallada en él, el hombre al que estaba buscando estaba frente al monumento, un hombre portando una máscara naranja, Itachi Uchiha. Ha pasado mucho tiempo, era su primer encuentro desde la ocasión que Tenma fue asesinado, cuatro años desde entonces, has crecido bastante, dijo el hombre en la máscara, extendiendo sus brazos. ¿Tú los incitas? Esa no es forma de hablarle a alguien, simplemente les enseño una pequeña cosa sobre la historia de su clan. ¿Qué estás tramando? Madara Uchiha. Recordemos que le dice Madara porque Itachi no sabía que en realidad era Obito. Oh, el hombre en la máscara puso su mano en su barbilla, nunca se sabe cuando alguien va a venir aquí. Además, el recinto está siendo vigilado por esos compañeros en la aldea. ¿Qué tal si vamos a otro lugar y hablamos un poco? Hago una breve pausa porque dice, siendo vigilados por esos compañeros en la aldea. A esos compañeros se refieren a Lambo porque Lambo puso cámaras, monitores y de todo para espiar al clan Uchiha, así que ya lo saben, está bien. Al escuchar esto, el cuerpo del hombre fue absorbido por los agujeros en su máscara y reapareció detrás de Itachi. Sígueme. El hombre subió las escaleras hasta el santuario principal y salió al exterior. Tal vez conocía la localización precisa de las cámaras claramente ocultas. Abandonó inmediatamente el recinto como si escogiera un camino en sus puntos ciegos y luego se escabullaron fácilmente. Incluso de quienes vigilaban la aldea para ir más allá. Una vez que se habían alejado un poco de Konohagakure, el camino que conduce a Sonagakure saltó a la vista. Había un pequeño templo en una esquina y un vasto bosque se esparció como si quisiera protegerlo. Una vez que el hombre se camuflajó a sí mismo con esos bosques, dejó de correr. La luna colgando encima del bosque de cedros estaba ligeramente distorsionada, a punto de ser un círculo perfecto. ¿Cómo sabes quién soy? Preguntó el hombre en la máscara, colocando sus manos sobre sus caderas. Detrás de esas palabras estaba el reconocimiento de que en realidad era Madara. Tú lograste pasar la vigilancia con hoja y estabas mirando el monumento de piedra secreto del santuario Nakano. Solamente los Uchiha conocen su ubicación. La primera vez que notó la existencia del hombre fue cuando estaba de guardia monitoreando al clano Uchiha para el Ambu. Desde entonces, Itachi había visto eso que brillaba en el espacio dentro del recinto, un sinfín de veces. Era exactamente la misma naturaleza de lo que había visto cuando Thelma murió. Y así es como sabía que el hombre ante él estaba entrometiéndose. Te he investigado. Aproveché la oportunidad de investigar qué tipo de persona eras, cómo pensabas. Y como resultado de ello, Itachi había aprendido que el hombre ante sus ojos era Madara Uchiha. Hace 70 años, se suponía que Madara había muerto tras una feroz batalla con el primer Hokage, Hashirama Senju. Pero la verdad es que nadie ha confirmado esa muerte. Con el ataque al señor feudal del País del Fuego cuatro años atrás y husmeando el recinto del clan, Itachi había sentido que Madara tenía un apego a la aldea que estaba relacionado con los Uchiha. Y entonces, esa noche, se enteró que Hashirama estaba reuniéndose con él. Y la suposición de Itachi se convirtió en certeza. Bien, entonces, esto será rápido. El hombre en la máscara empezó. Pues bien, sabes que soy un miembro del clan Uchiha y que guarro rencor tanto para Konoha como para los Uchiha. Madara Uchiha había decidido luchar contra el clan Senju cuando quisieron despreciar a los Uchiha. Sin embargo, la gente del clan marginó a Madara, que buscaba luchar. Y a pesar de haber sido su líder, fue traicionado. Alcanzado por la desesperación, Madara había luchado contra Hashirama solo. Y entonces, supuestamente murió. Sin duda alguna, habría tenido un récord extraordinario contra Konoha y el clan Uchiha. Si efectivamente había estado presionado a Yashiro y a la facción radical hacia un golpe de estado, había sido para vengarse de Konoha. Sin embargo, Itachi no podía dejar que Madara tomara venganza contra Konoha Akure. Tengo condiciones. Cortó la actitud arrogante de Madara. Te ayudo a vengarte del clan Uchiha. Y a cambio, no le pones una mano encima de la aldea. O a Sasuke Uchiha también. Obligaría a retroceder la punta de la lanza que va dirigida hacia la aldea para que se dirija hacia el clan. Madara rió ligeramente, incapaz de ocultar su sombra ante la fortaleza de Itachi. ¿Y qué pasa si me niego? Preguntó. Su cabeza enmascarada se inclinó hacia un lado. Su cara sin expresión alguna y Itachi ofreció la respuesta que había preparado. Si rechazas esta petición, entonces tú y yo seremos enemigos. ¿Podrías matarme? No se trata si puedo o no matarte. Te mataré. Y había dado un paso por un camino que no le permitiría regresar. Él no vaciló. El silencio los envolvió. No había una sed de sangre en ninguna de sus auras. Estaban intercambiando palabras peligrosas. Pero ambos se reconocen entre sí como oponentes. Lo que está abajo ya no lo voy a narrar porque ocupan saber cierta información para entenderlo. Regresando al tema, en lo personal no creo que Obito le haya tenido miedo a Itachi. De hecho, cuando Obito atacó a Itachi, es decir, cuando mató a Tenma, Itachi casi casi se caga en los pantalones. No se podía ni mover del miedo. ¡Gracias!